Les vamos a compartir parte de nuestro último viaje a Tecolutla. Tecolutla es una playa muy cerca de la Ciudad de México. Estamos prácticamente a cuatro horas. Por lo regular cuando viajamos a esta playa nos hospedamos en el Hotel El Coral. Nos gusta mucho este hotel porque una, está junto a la playa, y dos, su alberca principal es techada, lo cual nos permite estar mucho tiempo nadando sin que nos afecte tanto el sol. Eso ayuda bastante. Uno de los recorridos obligados es los manglares. Haces el recorrido en una lancha, no es muy grande, porque de hecho el camino, que es como un pequeño estrecho que los atraviesa por completo, es muy angosto y prácticamente pasa una lancha de ida y una lancha de regreso en su parte más angosta. Los manglares ayudan mucho a la zona porque permiten que entre el agua de mar, no dañe tanto la zona. Prácticamente la lancha que nos tocó en este viaje íbamos solos. Pudimos ver algunas tortugas, aves migratorias, los manglares, y dato curioso, se acercan unas lanchas junto a nosotros y nos ofrecen botanas, cerveza. En esta ocasión la lancha que se nos acercó tenía un pequeño cocodrilo, el cual pudimos tocar. Obviamente los cocodrilos los dejan en libertad. Estaba muy bonito. Y la verdad es que a Andrea no le dio nada de miedo tocarlo. Esta parte fue muy interesante y divertida, aunque también nos daba un poco de miedo porque vimos algunos cocodrilos muy grandes. No se acercaron tantos, pero como quiera, se sentía un poco de estrés o de peligro. Digo, no dejamos de ser citadinas. Muy padre este recorrido. Se los recomiendo mucho. De hecho, es parte de lo obligado que tienes que hacer. Al regreso, pasamos por el centro y sacamos unas fotos en el kiosco. Eso fue nuestro primer día. Al día siguiente, fuimos al campamento tortuguero. En este campamento, nos tocó en la época en la que había liberación de tortugas. Una tortuga nos trajo en el jeep y nos dio parte del recorrido. Te dan una plática y te enseñan a cómo es la vida de las tortugas, cómo llegan, cómo protegen, cómo se mueven ellos para salvar los huevos y hacer la liberación de las tortugas. ¿Te entrego? ¿Te voy a hacer? ¿Te voy a hacer? Esta es mi tortuga que voy a liberar. Es mi tortuga, papá, dile. Andrea, tu tortuga. Señala, va, que re fría el agua. Andrea, Andrea. Esta es la mía. Andrea. Mi tortuga se llama Jerónimo. La de Andrea se llama Relámpago. Relámpago, ¿cuánto se llama Relámpago? Andrea, ¿cómo se llama? Relámpago. Híjole. ¿Tú, Letín? Filomena. 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 A la puesta de tres nos vamos a ganchar, lo único que vamos a hacer es darle vuelta a la canapita sin golpear a la tortuga, por favor. A la puerta de tres nos vamos a ganchar y lo único que vamos a hacer es darle vuelta a la canapita sin golpear a la tortuga, por favor. Mi tortuga, la voy a liberar a mi tortuga, Andrea. Mi tortuga la voy a liberar Ándale Jerónimo, ándale Ándale Jerónimo Ándale Se fue lo mía, ya se fue Allá va mi tortuga liberada Ay, se fue Se fue a la cámara Fue muy emocionante esta actividad que realizamos en familia Liberada a las tortuguitas Fue algo fantástico Y esperamos algún día volver a encontrar a Relámpago A Filomena y a Rayo Que vengan a traer a sus propias tortuguitas El clima estaba muy agradable La verdad, es un poco frío Debo de reconocerlo, pero vale la pena Digo, Veracruz por lo regular no es tan cálido Son de estos viajes Que se disfrutan mucho No hay hoteles, no hay hoteles grandes Es un lugar turístico Pero todavía pequeño Regresando al hotel disfrutamos de la playa De la alberca Y estuvimos un buen rato jugando La verdad, súper divertida En la arena El abuelo se dejó enterrar en la arena Quedó con forma de sirena No le gustó mucho Pero bueno, al final de cuentas nos divertimos bastante Tecolutla es un lugar fantástico No es muy caro De hecho, cerca del kiosco Y en las tardes para comer es muy económico Ojalá lo disfruten cuando ustedes hagan su viaje Y liberar tortuga es una actividad que no se pueden perder Hasta luego